Sí, por suerte, tenemos kickboxing de Muay Thai nuevamente malenado. Esta va a ser la sexta fecha del Campeonato Nacional de Huaco. Vamos a tener 15 peleas amateur y 5 a nivel profesional. Explícame cómo es la disciplina. El Muay Thai es un arte marcial de origen tailandés, en el cual se usa para golpeo codos, rodillas, puños, todos los golpes de puño y todos los golpes de piernas. También trabaja un poco lo que es lucha en pie. Después tenés modalidades que son variantes del Muay Thai, como es el kickboxing del K-1, que es lo que son reglamentos en el ring. La mayoría de las veces se pelea en ring, se puede competir en jaula también, pero la mayoría de las veces es en ring. En este caso, reglamento del kickboxing, cuando se tempran de kickboxing, son los golpes de puño de boxeo más patadas, que queda ahí. Cuando son de K-1, yo peleo K-1, por ejemplo, profesional, es puño, patada, rodilla, y cuando agarras, durante 5 segundos y soltás. Entonces te hace una pelea más abierta. Ya el Muay Thai ya puede tener más tiempo de lucha. ¿Para estas peleas habrá competidores de todo el país? Sí, como dijimos, la sexta fecha de campeonato nacional. Y bueno, por suerte, se ha esparcido mucho el kickboxing en Uruguay. Se está trabajando prácticamente en todos los departamentos. Así que bueno, vienen de escuelas de Atacuarembó, 33, Colonia, Montevideo, Canelón, de las Piedras. ¿Cómo está el kickboxing a nivel internacional, el kickboxing uruguayo? Yo creo que estamos muy bien parados. ¿Qué pasa? A mi forma de pensar, siempre que tenés un circuito competitivo de un deporte, el deporte crece. Cuando el deporte está medio quieto, a los competidores les cuesta más crecer. Acá en Uruguay, por suerte, desde hace 5 años, tenemos muchísima actividad. Entonces creo que ha mejorado mucho la calidad de nuestros deportistas. Estuvimos en el Mundial de K1 en Sao Paulo en el mes de agosto. Llevamos 8 competidores y logramos 2 medallas de bronce. Y bueno, hicimos muy buenas peleas a pesar de ganar o perder.